¡Aplausos! 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 Es una bebida que derrite el corazón la magia de esa culpa te quita la razón ten cuidado al tomar te podrías hechizar baby Tienes que robarla esto es loco la da te puede aliviar y curar con esta poción te abrirá tu corazón toma todo o nada esto es loco la da tranquilízate enganchate que no hay nada igual Cierra luz ojos y pruébala mmm que ricas muere mueve muere la cadena espera como te libera espera de lo que será te llena te llena el deseo no detienes tu pasión sufres de mareo de enfrentar la tentación tu sudor con mi sudor te emborrachas del calor Tienes que probarla Tienes que probarla esto es loco la da se puede aliviar y curar con esta poción te abrirá el corazón toma todo o nada esto es loco la da tranquilízate enganchate que no hay nada igual por que no hay nada igual com esta poca no hay nada igual tu pelé o no hay nada igual enganchate con esta poca